Arriba el edad, oye Jané, mi querida alcaldesa, mi girasol Un hombre llegó de mama, pero yo no lo conozco Un hombre llegó de mama, pero yo no lo conozco Usa calzoncillo largo, tiene pantalón de corco Usa calzoncillo largo, tiene pantalón de corco Si ese hombre volvió de mama, yo lo voy a amar Si ese hombre volvió de mama, yo lo voy a amar El hombre volvió de mama, y ahora mami está preñando El hombre volvió de mama, y ahora mami está preñando No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco Usa calzoncillo largo, pantalón de corco Usa calzoncillo largo, pantalón de corco aregal Y que viva Dios me decía, carajo Que viva el actor Y el chile también Ahora mandamos a Malú, a Chigli, y a Beatriz Las muchachitas de Rolando y yo Oye, Enrique Álvarez Aquí me tienes, te sigo queriendo, papá, te sigo queriendo Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba ¡Que viva Areval Bolívar! ¡Que viva compadre! ¡Pero que viva! ¡La tierra de mi compadre! ¡Lucho también! ¡Que lo lleve mi corazón! ¡A Lucho que se prepare! ¡Ahorita volve a ser conmigo! ¿Cómo? ¡Y él es Juny Peña! ¡A Lucho! ¡La Brutis! ¡Vaya! ¡A Lucho! ¡A Lucho! ¡A Lucho! ¡Que ahí en Alicera mi compadre Tanto Carrascal! ¡A Rogercito! ¿Quién más está por ahí? ¡La gente de Barranquilla! ¡Un abrazo para todos! ¡Un abrazo para todos los bendiga! ¡Y disfruten, disfruten! ¡Que la fiesta es de ustedes! ¡A Lucho! ¡A Lucho! ¡A Lucho! ¡A Lucho! ¡Si ese hombre vuelvió de mamá! ¡Yo quizá lo mataría! ¡A Lucho! ¡Si ese hombre vuelvió de mamá! ¡Yo quizá lo mataría! No puedo matar al hombre porque comete un delito No puedo matar al hombre porque comete un delito No puedo matar al hombre porque me dio un hermanito No puedo matar al hombre porque me dio un hermanito Oye Yo quiero que me acompañen en este coro celestial En pelea de marido Nadie se debe meter Imagínense que yo siendo hijo de mama Me metí en la relación de ella y salí perjudicado No le gustó Yané, no le gustó que le dijera nada Sin embargo, me mandó esta razón que dice así Me mandó a decir mi mama que no me metiera en lío Me mandó a decir mi mama que no me metiera en lío Porque si mataba al hombre, la dejaba sin marido Porque si mataba al hombre, la dejaba yo No lo conozco No lo conozco Tiene calzocillos largos, pantalones cortos Calzocillos largos, pantalones y yo No lo conozco No lo conozco No lo conozco